Comenzamos con este dato alarmante, es un dato estadístico y según el informe del Instituto Nacional de Estadística, escuche esto, el 55% de la población se encuentra en un nivel de pobreza en el país. Según el INE, el 56% de la población se encuentra en condición de pobreza, es decir, que un 16.2% de la población vive en pobreza extrema sobreviviendo con entre 15 y 17 quetzales diarios, mientras que un 39% de guatemaltecos vive en pobreza no extrema. Alta Verapaz, Quiche, Huehuetenango y Jalapa se encuentran entre los departamentos con mayor índice de pobreza. Estos son parte de los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID. Las líneas de pobreza se trazaron tanto urbana como rural. Esta es la primera vez que se hace esa separación. En el caso de la urbana, la pobreza extrema se situó en 6.381.20, es lo necesario que necesita una persona por año para cubrir sus necesidades alimentarias. En el caso de la rural, son 5.781.50, igual costo mínimo para cubrir sus necesidades. Esto quiere decir que todas aquellas personas en lo rural que no lleguen a esa línea de 5.700 son considerados en pobreza extrema. En cuanto a la pobreza extrema a nivel urbano, pues todo el que no llegue a 6.381.20 se encuentra en pobreza extrema. En cuanto a las líneas de pobreza total, aquí esto incluye la pobreza extrema también, pero esta es la total. Tenemos que la línea se establece en 15.911.20 que sales al año por persona, es lo mínimo que necesita para cubrir tanto sus necesidades alimentarias como los servicios no alimentarios. Y en la rural es de 12.700 con 10 centavos, todas aquellas personas que no lleguen a esos valores por persona al año se consideran en pobreza. Por lo tanto, tenemos que arriba de esas líneas, el 44% de la población está considerada como no pobre y con pobreza el 56%. De esos, el 39.8% no están en pobreza extrema y el 16.2% sí están en pobreza extrema. Según el INE, para determinar los índices de pobreza se investigó la vivienda, seguridad ciudadana, los ingresos, el acceso a la salud, el uso de la tecnología, la participación en programas de asistencia social, la migración, el gasto y autoconsumo, así como la tenencia de tierras, entre otros aspectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!